Medio tiempo, 4 de julio de 2018, 9 y 54 el técnico Jorge Sampaoli volvió este miércoles a Argentina, sin dar declaraciones, luego de la eliminación de la selección albiceleste del Mundial de Rusia 2018. Sampaoli, de 58 años de edad, arribó al aeropuerto de Ezeiza esta mañana y abordó un autobús que lo llevó al cercano centro deportivo de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA. El DT quedó en la cuerda floja por las bajas actuaciones del equipo que lideró Lionel Messi. La prensa local asegura que se avecina un proceso de renovación cuyos alcances aún se desconocen. Está todo muy fresco para analizar, había declarado en su última conferencia de prensa tras la derrota ante Francia 4-3 en partido de octavos de final el sábado. Messi y la mayoría de los jugadores se han mantenido en silencio desde la eliminación. El legendario ídolo albiceleste Diego Maradona, de 57 años, ha lanzado su propia candidatura a reemplazar a Sampaoli. Dijo que volvería a dirigir la escuadra sin cobrar un peso, Maradona fue el entrenador entre 2008 y 2010, Argentina fue eliminada por Alemania, 4-0, en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.